Ahora sí, se prendió la fiesta con el combo de Darwin El gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía este gallo me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar y la pata cacarear Todo el mundo las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba El combo de Darwin El gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía este gallo me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar y la pata cacarear Y como lo baila Marita bien bonito El gallo aprendió a nadar y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar y las patas cacarear El gallo aprendió a nadar y las patas cacarear Laray, lara, 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 lara Laray, lara, 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 lar Gracias.